Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sara, soy la responsable de la formación para matronas aquí en FUDE y coordinadora de la preparación para las oposiciones del SERMAS. Desde el equipo de tutoras, docentes y en el mío propio, quiero daros mi más sincera enhorabuena por todo el año este de esfuerzo, de estudio, de constancia que habéis demostrado y espero, esperamos de todo corazón que esto se vea recompensado cuando salga la plantilla de respuestas a lo largo del día y seguramente veáis el esfuerzo y los frutos del esfuerzo que habéis realizado durante este año. En relación al examen, comentar que el examen ha sido un examen exigente, pero a la vez ha sido un examen asequible para todos aquellos opositores y opositoras que os habéis preparado con nosotras aquí en FUDE. Estamos muy contentas puesto que muchas de las preguntas que han caído en el examen son muy similares a preguntas que hemos planteado en los simulacros a lo largo de este año y muy similares también a preguntas que han aparecido en los foros de estudio, preguntas que habéis planteado vosotras y como os digo han sido muy similares a preguntas que se han planteado en el examen y eso nos llena de satisfacción el poder haber sido un granito de arena importante en ese éxito que seguro que está por conseguir. En relación al examen, comentar que ha sido un examen bastante diferente al planteado en el 2014. Los bloques de estudio estrella han sido embarazo, ginecología y puerperio que han subido bastante en proporción de preguntas en relación al examen del 2014. Aquellos bloques que han bajado en proporción de preguntas han sido los bloques comunes como gestión, calidad, investigación, legislación donde el tanto por ciento de preguntas ha sido inferior en relación al que han planteado durante el examen del 2014. Dentro de las preguntas que se han planteado de estos temas específicos, ha habido muchas preguntas relacionadas con protocolos del Ministerio, con guías clínicas y esos protocolos y esas guías clínicas, casi todas las preguntas estaban aportadas por nosotros durante la preparación en FUDE. Eso también nos hace sentirnos satisfechas por el trabajo realizado. Esperamos de todo corazón que hoy cuando salga la plantilla de respuestas estéis contentos, estéis contentas y de verdad que nos alegraría mucho que nos dijerais que habéis conseguido plaza y de alguna manera sentirnos parte de ese éxito conseguido.